La primera cosa que no me gusta de tu ojito, que eres un payaso y que nadie lo toma en serio. No me gusta de ti, que te dejes ver la cara de pendeja. No me gustas tú. ¿Qué tal me gusta? ¿Cómo están? Yo soy Olivia Maggi y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les comento que me encuentro aquí con mi ojito. ¡Holi! ¿Cómo están, gente? Aquí estamos. ¡Muy bien, gente! En este canal. ¿Por qué? Porque estoy llenadera. Está mal con mi guagüero, por eso. Aquí somos felices. Feliz como una lombra. No, no. Es como un nudo. Bueno, ya. ¿Sabes lo que vamos a hacer el día de hoy? No sé, pero a ver. Ya. El día de hoy vamos a jugar así. las 5 cosas que no me gustan de mi amigo. 5 cosas que no me gustan de ti. Y así tú también me vas a decir las 5 cosas que no te gustan de mí. No vas a estar llorando. Verá que en el juego de qué se siente te fuiste ahí enojado. No aguantaste. No, esta vez sí ya. Ya. Por eso no solamente... no seas tan... No lo sé. No te pases con... Juegos, juego. Ya. Ahora sí vamos a ver quién quise primero. A ver. Tierra, porta la tijera. 1, 2, 3. Tierra, porta la tijera. 1, 2, 3. Tien pies. Como esta es mi página, mi canal, así que te voy a ceder a ti. Para que te empieces. No hay que hacer trapo, tú perdiste. Duro o suave. O sea, quieres una suavecita o una así. Como tú quieras, pero ya. No me gusta. No me gustas tú. No me gustas tú. No, no eres mi tipo. Te veo como mi amiga. Obvio, obvio, obvio. Ah, es que por ahí decían unos comentarios, sí, se los ven bonitos el payaso y el payaso. El payaso le anda haciendo los toques. ¿Qué de esto? Ya no vamos a hacer los toques. Es lo mismo. El y yo, Magi, no es mi tipo. Y tampoco el mío, así que estamos bien como amigos, así que ahí estamos, ya. A ver, la primera cosa que no me gusta de Piojito. Y tiene preparada, mire, yo no sabía, estoy aquí, güey. Ya, la primera cosa que no me gusta de Piojito, que eres un payaso y que nadie lo toma en serio. Todo lo toma, chiste, porque nada, lo que él diga, así sea de verdad y es como que todo lo toma. No, tú eres payaso, estás ahí bromeando. No, 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 ya no quiero ser payaso, todo lo toma en chiste. Otra cosa que no me gusta de ti es que eres bien pacienciosa. Para todo. Yo sí soy así. Tenemos que grabar alguna cosa. Yo soy impaciente. Y te tomas tu tiempo, así como que nosotros estuviéramos el mismo tiempo que tú. Como quien dice, las cosas apuradas salen mal, así que todo tiene que ser despacio. Lento pero seguro. Ole. Torera, sí, ¿no? Ya, vamos con la siguiente. Es que al momento de grabar, él se demora en maquillar. Es que se demora en maquillar. Qué mentirosos. Por ejemplo, hoy día, yo ya estuve hace media hora, creo, ya hace una hora. Señorita Biomagic, para que ustedes se entieren, yo hoy estuve aquí desde las 10 de la mañana. Ya, y culpame a los que no te hayan, no, ya estamos listos, ya, ya. No, 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 usted viene a tomar al medio día, es muy distinto. Yo porque puedo, yo no voy a estar, yo no voy a estar maquillado desde las 10 ya porque, 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 porque tú quieres. Yo porque puedo, yo porque puedo, no sé tú. Yo desde las 10 aquí esperando a que la señorita venga para grabar, pero yo tengo la culpa. Bueno, yo porque puedo, no sé, pero ya, así vamos. Ya. No me gusta de ti que te dejes ver la cara de pendeja. Ve, sí, ¿cuándo me dejas ver la cara de pendeja? Uy, hijito, todavía pregunta ¿cuándo? Ya, vamos. La siguiente cosa que... ¡Ay, si lo dijo la A! ¡Ay, si lo dijo la A! ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? Ya, la siguiente cosa que... Como por ahí alguien dijo, no le haces, buscame la quinta pata al gato. Ya, la siguiente cosa que no me gusta, es que me digas llorona. ¿Qué quieres llorona, pues? Es que yo estoy bien sensible, que es muy diferente, pero no, bueno, no llorona. Llorona como la chica. Y tú me dices la llorona. Algo que no me gusta de ti, es que no te enfoques en hacer tus cosas. Ya. Bueno, sí, sí, sí. Llegas, te siento, ya, 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 ya. Me estás esperando a que uno se te diga, Heria, ¿qué vas a hacer? Ya. Ya no lo hago. Ya le te lo jalas y ve, no aguanta. La siguiente cosa que no me gusta de ti, es que... Tú seas gordo y yo seas gordo. Mira que estoy a dos de suave. El gordo, riquísimo. Estás lleno de amor. Ahí está, un cementerio de pollo aquí. Algo que no me gusta de ti. Estás esperando que diga. Ya, te lo voy a lanzar, que pongo. No me gusta de ti. Que sepas que te hacen daño y sigues ahí mismo. Eso no me gusta de ti. Eso no me gusta de ti. Y por culpa de esas cosas te desenfocas más de lo que ya sabes tal vez enfocar. Ya, esta siguiente cosa que voy a decir no es que no me guste. Ya. Y a ver, esto es... Va a ser que me gusta de ti. Ay, a ver. Es, a ver, digo me gusta porque es un buen amigo y cuando yo he estado así bien triste, bien triste y es como que él ha estado ahí dándome consejo y apoyándome. Pero bueno, ya. En fin, cuando ya no dije lo que no me gustaba sino que te digo lo que me gusta de ti. Así que que eres un buen amigo y que está ahí para mí y que está ahí para mí y para apoyarme y dándome consejos ahí para seguir adelante. Gracias, gracias Tejito. Lo que me gusta de ti es que eres una mujer que vale mucho pero que a veces no sé si tu autoestima está muy bajo o qué onda y no te das cuenta. Ay, no, es que ella no quería llorar. Entonces, eres una buena mujer y se merecen muchas cosas buenas. Gracias. Ay, yo estoy llorando, chaval. No acabo de decir nada. Es que yo te dije que yo no estoy llorando. Yo no soy sensible, te juro que sí. Es una buena muchacha. Ella. Nada más que se deja llevar a veces por otras cosas. No sé si ya la queremos. Mencita todo. Frida en el carro. Ya bueno, ya no tengo más que decir. Pero se le quiere, se le quiere. Gracias, Tejito. En todo lugar siempre hay un especial. Por leyes, por las leyes, por ordenanzas. Dicen que en toda empresa tiene que haber por lo menos una persona especial. Esa persona es el... ¡Ay! ¡Es una persona especial, oye! No, bueno, lo voy a tomar por otra manera y toda la manera que tú lo estás diciendo. No soy que... Así como cuando yo hago una presentación y digo que el día de hoy fue invitado muy especial. Y como dijo... Él me quiso decir que te haya seguido. Bueno, Teojito, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y pues, espero que les haya gustado este video. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bye! No olviden utilizar las tres opciones del video. ¡Pilas! ¡Chau! ¡Pilas! ¡Va nada! ¡Va nada! Gracias por ver el video.